¿Qué pasa con Soña y Soña? Bueno, la chica fue a trabajar y una de las chicas también la acompañaba, que tenía también 14 años ¿Este señor que la contrató supuestamente, era mayor? Era mayor ¿Cuántos años más suena? No, calculo que un 30 y pico de años ¿Y tenía un negocio? Tenía un negocio, un negocio grande ¿Una tienda? Sí ¿Y ahí qué pasó? Y bueno, nos enteramos de que el señor mantuvo relaciones sexuales con la menor ¿De 14 años? De 14 años Y nos llamó a la oficina ¿En dónde? ¿En su tienda? No, 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 en su tienda, en su casa ¿En la casa? En su casa, sí, en su casa, donde trabajaba la chica ¿Y qué pasó? ¿Se hizo una denuncia? ¿Hay una causa? ¿Está preso? Yo hice una, no, yo hice una denuncia de que el señor abusó de la chica, pero quedó todo ahí Hice en la fiscalía, pero no se movió nada ¿Y la chica, o sea, no tuvo contención psicológica? ¿Sigue en el hogar? No, sigue en el hogar, no tuvo condición psicológica y Sonia nos llamó a la oficina A mí y a mi colega Y nos dijo que nos quedáramos tranquilas Que ella ya había solucionado todo el tema Y a los pocos tiempos le hicimos donación de esa tienda